Cantinero, me siento tan mal, sírvame algo a ron que me haga olvidar a esa ingrata que tanto quise y por desgracia tanto amé Sírvame una copa a cantinero para matar este gran dolor sufro porque a ella yo la quiero, no importa mi corazón Quiero ahogar mis penas con un trapo de esterrón Otra copa a cantinero para mi pobre corazón ¡Ajú! 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 Sírvame una copa a cantinero para matar este gran dolor sufro porque a ella yo la quiero, no importa mi corazón Quiero ahogar mis penas con un trapo de esterrón Otra copa a cantinero para mi pobre corazón ¡Ajú! 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 ¡Aj